Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darlo una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No debo mal Y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un choc de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro Y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya, 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 ya Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Tadure ese movimiento El único testigo Que tenemos aquí es el viento Y dale méteme cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Baby tú estás duro y me guste Desde la isla del encanto Far Lanzay Pedro Capó Joji Noriega Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Bienvenidos a